Bueno, allí vamos a la Panamericana, escuchamos a uno de los conductores. Se empezaron tranquilamente. Se desató el quilombo este y ahora decidí volver porque no puedo estar en otro país, en una catástrofe mundial. Claro, estabas en el extranjero entonces, cuando te dio la... Estabas en el extranjero entonces, en el momento en que se dio el decreto. Sí, estaba en el extranjero. Bien, y ahí empezaste, digamos, los trámites para volver. Claro, ahí empecé a decidir volver. Bien, ¿y qué tuviste que hacer para poder entrar a la Argentina? Llenaron un formulario, me tomaron la fiebre y nada más que eso. Bien, y después que se dejaron seguir, vos, digamos, vas a ir a hacer la cuarentena. Todo el tiempo, todo el tiempo me pararon, me preguntaron de dónde venía, me decían que le muestra la declaración jurada. Y ahí ningún problema, digamos, este es otro de los retenes. Ahora chicos, para mí no están cumpliendo una mierda ustedes, porque están... Vos mirá cómo estás con ella, vos mirá cómo estás con él. Y no está cumpliendo así usted, ¿eh? Sí, yo estoy cumpliendo, querido. Yo me estoy yendo a hacer la cuarentena, y vos cuarentena acá, ¿qué cuarentena estás haciendo? ¿Dónde sos vos? El 9. Sí, que tiene que ver, vos estamos exceptuados, señor. Bueno, exceptuados, pero vos podés contagiar, vos me estás hablando y me estás tirando saliva ahora. Nuestras familias, por gente, no responsables como usted. Ah, mirá. No me toques, por favor. Bueno, ahora, ahora, vuelvo a... Ahora está muy cerca usted, está muy cerca mío. ¿Qué te dijeron que va a hacer? ¿Cuál va a hacer el procedimiento? Jefe, los pueden alejar porque están uno al lado del otro. Acá cuarentena, no hay nada de cuarentena. Miren a esta gente. No nos alejamos, ha quedado claro el punto de... Sí, no tiene... De muchacho que ha llegado entonces de Brasil y nos dice que no tenemos idea de qué significa la cuarentena. Mariana. Y este hombre venía entonces de... Sí, Paula, ahí te escucho, discúlpame. Dale, ahí lo estábamos escuchando. Que, bueno, está un poco nervioso, vamos a dejarlo al señor. Contanos qué pasó, cómo, digamos, qué fue lo que sucedió. No, 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 no.